Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey ¿Por qué no entraste a la serie de Socas? Parce, ay, ese manique es una... Él es el dueño de la serie de Rus Pues la verdad, la verdad, yo les voy a ser sincero, yo me la llevo casi... Yo me la llevo muy bien con todos, weón Sino que, a ver, ¿cómo explicarlo? O sea, yo me la llevo muy bien con todos ellos, con la mayoría Y yo he hablado con ellos, con muchos en privado Sino que... A ver, ellos no me van a invitar a algo que ellos saben que yo no hago ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, yo le escribo al Dev Y cada vez que le escribo al Dev, ese manique me invita a todo Yo nunca me he tomado el tiempo de que me... De escribir, ey, invíteme a una serie Yo creo que si yo le escribo, me dirían que sí O de pronto no, pero nunca me he tomado como eso ¿Y por qué no entro? Pues, primero, porque no me han invitado Y segundo, porque la verdad, si me hubieran invitado, no hubiera entrado Porque, pues, perro, a mí no me gusta el Rus Sí, no es como mi contenido, ustedes saben que yo no... Pues, yo no soy mucho de juegos, weón Entonces no me interesa mucho Cuando es cosas así de fútbol Cosas así, a mí sí me gusta que me inviten, man Aunque estaría muy chimba Yo pensándolo, weón, aquí Que hagan eventos así Que sigan haciendo eventos así en la vida real Papi, yo viajo en desea, eso sí me gusta Eventos así donde uno tenga que participar, qué duro Está muy chimba, te consumiría mucho tiempo Sí, weón, pero, ah, es que perro O sea, de verdad A mí, yo me hubiera entrado O sea, yo hubiera entrado si me hubieran invitado A ver, es que la gente van a decir que no Que estoy empezando a poner Simplemente estoy diciendo algo, es una opinión Pues, a mí me hubiera gustado entrar si hubieran entrado a mis amigos A Leandro, a Chanti Pues, ahí sí, weón Porque yo no... O sea, yo no tengo mucha confianza con ellos, parce Yo no sé si ustedes Alguna vez me han visto hablar con alguno de ellos Cuando yo he hablado con ellos Y a mí... A mí... Pero es que Pelicanjer es más de ellos Weón, o sea Usted ve el humor de Pelicanjer Y Pelicanjer es como que... Ok, me vuelves a decir algo así de fuerte Y te relleno la cara a besitos Papi, el humor de mucha gente es así Yo no tengo un humor así Bro, yo... Me vuelves a decir eso con un... Y te fulmino de... De verdad, te pego 17 y te saco el... Y yo no sé si yo digo eso, weón Y eso es... De pronto les va a caer todas las marcas Entonces a mí me da miedo hablar, weón Porque yo no hablo así De verdad Entonces muchas veces yo evito problemas Y yo de decir algo Y me evito problemas Ok, te diste a ver, weón Que ganan tus amigos varios streamers Pero es que no, weón Es que yo ni sabía Y también te... Yo una vez hablé con el Socas Porque yo iba a hacer un stream con el Socas Entonces nosotros estábamos hablando Y al final no hicimos el stream Porque... Porque yo me fui para aquí Entonces yo creo Como él tiene contrato en Twitch A él no le conviene colaborar Con alguien que esté en Kik Eso también puede afectar, obvio Más si ese... Más si ese evento Está organizado por Twitch Háblame, weón ¿Cómo que nuevo mote? No sé Pues el martes es la cara... Es el cara a cara de las peleas Sí, vamos a hacer... Ya estamos dando la fecha oficial En estos días voy a estar avisando Ya el próximo martes 20 Vamos a hacer el cara a cara De las peleas de Stream Fighters Vamos a anunciar las peleas Y vamos a abrir boletería Para todo el mundo Para que puedan comprar Las boletas para Stream Fighters Las boletas van a ir De más o menos 50 mil pesos A 250 mil El palco VIP Así que papi Va a estar demasiado barato De verdad A mí me parece... A mí Carlos me dio esos precios Y yo dije... Eso va a estar baratísimo De verdad O sea, a mí me parece Que va a estar muy barato Madi con VIP O sea, perro Puede encuadrar un VIP entre panas Y montarse que el juegue A parche Porque, weón Las primeras boletas que van a salir Van a salir 5 mil entradas Esas 5 mil entradas Las tienen que comprar rápido Se los digo de verdad Porque yo siento que eso Se va a llenar hasta la chimba Entonces no sabemos Si vamos a hacer otras... Vamos a abrir otras... ¿Cómo se dice? Otras 5 mil No sabemos ni siquiera Ahora, los que dicen Ey, eso está muy caro Recuerden que 400 millones de pesos Vale alquilar el Movistar Arena Recuerden que a los peleados Más de evento Mínimo, mínimo Salen 1.200 millones Entonces no está caro Y si usted piensa que está caro Perro, le estamos dejando Que vea un streaming Gratuito del evento Yo no sé qué más quieran Perro, está muy caro Listo, no vaya Véaselo desde su casa gratis Porque es que esto es para ustedes De verdad O sea, como que... Si nosotros quisiéramos Podemos hacer un evento De que ustedes paguen 5 dólares Para poder verlo Pero, de verdad Es un evento gratis A mí me parece Que el que quiera ir allá Primero es porque Quiera ir a apoyar Quiera apoyar el evento Quiera estar ahí A mí me parece que está Muy bien de precio Obviamente, hueón Para muchas personas Va a estar caro Listo, los entiendo Todo bien, hueón Veanlo desde su casa No hay problema Pero no pueden decir Que está caro un evento Cuando el evento mínimo Cuesta mil Hagan la cuenta A ver si vamos a sacar ganancia Esto no se le saca ganancia Un c***o a ese evento Un c***o, bro De verdad A mí me parece Que está muy bien de precio La verdad Me parece que está bien de precio Porque es un evento diferente Es algo chimba Es algo que no es fácil De organizar A mí me parece Que está muy bien de precio ¿Y cómo van los patrocinadores? Eso no tiene Pues recuerden, hueón Que nosotros somos chicos Un poquito polémicos En las redes sociales Y los patrocinadores Es difícil Kik nos va a dar una mano Kik nos va a ayudar A hacer el evento Cosa que todavía Estamos pensando Porque A ver Yo les explico El 21 De este mes Ya llevaría yo Dos meses en Kik Me faltaría un mes más Para que se cumple Mi contrato actual Después de que cumplan Estos tres meses Kik va a querer renovar Conmigo Obviamente ¿Por qué? Porque Hemos roto esa plataforma Más no poder ¿Qué sucede? Yo por qué les voy a decir mentiras Yo le tengo un cariño interno A Twitch También O sea A mí me gusta esta plataforma Yo le tengo un cariño interno Pero Es una decisión difícil Porque yo sé que ya Después de renovar esto Tengo que irme de aquí 100% Si yo renuevo Vete Sí siento que Twitch la ha cagado mucho Por ejemplo Lo último que sacaron Que uno no puede Ni siquiera fumar O vapear A mí me parece que es una mierda Siento que lo que ellos quieren Es que esta plataforma Sea lo más Family friendly posible Ya en Stick o huevón Van a decir No, no se pueden decir groserías Y si dicen esa mierda huevón Pues a mí se me acaba la carrera Porque yo no soy capaz De ser feliz Y no insulto una mierda Broma para todo el público Lo que no se puede Es vender vape ¿Sí? Pero bueno el caso El caso es que esta plataforma Siento que ha tenido Ha cometido errores Y Siento que no No está haciendo las cosas bien De verdad Entonces Ya digamos En un mes y 10 días Yo decido Qué pasa con mi carrera En cuanto a streamer Y Si yo quiero Que Streamfighter Lo apoye Kik Tengo que renovar con Kik Es algo Obligatorio Y si yo no renuevo Con Kik Y ellos Básicamente huevón Póngale que Kik Nos va a ayudar Como con 200 millones de pesos Digamos Si yo no acepto Contrato con Kik Tras de que voy a ganar Mucho menos Muchísimo menos De lo que gano en Twitch Me va a tocar sacar Esos 200 millones De mi bolsillo Con Carlos Porque yo soy socio Con Carlos de Streamfighter Iríamos 100 y 100 Y pagar Lo que nos queda del evento Porque el evento Logra saldar Las entradas Saldan lo que vale Alquilar El Movistar ¿Me entiendes? Eso saldan las entradas Pero recuerden Que nosotros Tenemos peleadores Los peleadores Hay que pagarle Los boxeadores Hay que pagarle Los viáticos Tenemos peleadores Que vienen de otros lugares Hay que pagarle Los vuelos No solo los vuelos A él Sino que los vuelos Al equipo de trabajo La cantidad de gastos Es tan impresionante Tan larga La producción del evento No creo que baje De 200 millones de pesos La producción de un evento De eso requiere Muchas cámaras Estamos hablando De demasiadas cámaras Un internet satelital En el hijo de Que mínimo Tenemos que invertir Unos 30 millones Porque no sabemos Cómo va a ir eso No papi La verdad La verdad Es algo que nos tiene cabezón Pero yo les dije Yo no me fui a Kik Simplemente por irme Hay que irnos Para hacer cosas chimbas Y esto me parece Que va a ser un evento Muy cu**o Entonces por eso estoy feliz